Cuenta la leyenda que en las riberas del Paraná vivía una indiesita fea de rasgos toscos llamada Anaí. Era fea pero en las tardecitas veraniegas deleitaba a toda la gente de su tribu guaraní con sus canciones inspiradas en sus dioses y el amor a la tierra de la que eran dueños. Pero llegaron los invasores, esos valientes, atrevidos y aguerridos seres de piel blanca que arrasaron las tribus y les arrebataron las tierras, los ídolos y su libertad. Anaí fue llevada cautiva junto con otros indígenas. Pasó muchos días llorando y muchas noches en vigilia. Hasta que un día en que el sueño venció a su sentinela, la indiesita logró escapar. Pero al hacerlo, el sentinela despertó y ella, para lograr su objetivo, hundió un puñal en el pecho de su guardián y huyó rápidamente a la selva. El grito del moribundo carcelero despertó a los otros españoles, que salieron en una persecución que se convirtió en una cacería de la pobre Anaí, quien al rato fue alcanzada por los conquistadores. Estos, en venganza por la muerte del guardián, le impusieron como castigo la muerte en la hoguera. La ataron a un árbol e iniciaron el fuego, que parecía no querer alargar sus llamas hacia la doncella indígena, que sin murmurar palabra, sufría en silencio, con su cabeza inclinada hacia un costado. Y cuando el fuego comenzó a subir, Anaí se fue convirtiendo en árbol, identificándose con la planta en su asombroso milagro. Al siguiente amanecer, los soldados se encontraron ante el espectáculo de un hermoso árbol de verdes hojas relucientes y flores rojas aterciopeladas, que se mostraba en todo su esplendor, como el símbolo de valentía y fortaleza ante el sufrimiento.